Buenos días latinos, bienvenidos una vez más a disfrutar desde los estudios de Orlando y gracias por siempre sintonizar MiraTV. Nos encontramos en esta oportunidad con Nilda Ramírez, Bionet Pietri, ellas son de la Fundación Baila Corazón, bienvenidas de nuevo a MiraTV. Gracias por la invitación. Pero realmente hoy vamos a hablar de que la Fundación Baila Corazón abre sus puertas en Puerto Rico. Eso es cierto. Cuéntanos de cómo van a ser. Pues ella va a ser la directora ejecutiva de la Fundación en Puerto Rico, vamos a estar viendo operaciones en Aguada, vamos a estar visitando Puerto Rico en el mes de octubre y ya para enero es que vamos a comenzar las operaciones de los talleres artísticos y los diferentes programas que ofrecemos acá en la Florida por los últimos 10 años. Realmente, ¿cuál es la función de la Fundación, valga la redundancia? ¿Ustedes van a implementar todo lo que hacen acá en Puerto Rico, incluyendo las ayudas para mujeres maltratadas y niños y jóvenes maltratados? Primero vamos a comenzar la parte artística y luego vamos a implementar esa otra parte. Ahora vamos a comenzar con unos talleres artísticos, nuestra misión es fortalecer la autoestima a través de las artes y el desarrollo del intelecto y ella va a comenzar ofreciendo clases de actuación, de canto, de escritura, para que también hacer lo mismo que hicimos acá en la Florida, de publicar un libro allá. Y más adelante planificamos como dentro de seis meses implementar los demás programas de Mujer Audada, Secretos, todo lo que hacemos acá. ¿Qué otros programas tienen para que la gente que está acá en Puerto Rico o que son de Puerto Rico le comuniquen a sus familiares que pronto estará la Fundación allá y que pueden contar con los servicios de ustedes? ¿Cuáles son los programas que tienen? Pues estamos trabajando en el programa Mujer Audaz, que es que ayudamos a las mujeres a que obtengan empleo, vivienda, educación, todo lo que necesiten para salir adelante, autosuficiencia, consejería. Tenemos el programa Secretos también, que es para ofrecer talleres en la comunidad, en prevención contra todo tipo de violencia. Y también el programa Libertad, que es para ayudar a las mujeres que son esposas de confinados a que puedan salir adelante en la vida, como también el programa Bello y Saludable, que es un programa para que las mujeres también tengan una vida sana y que sepan de nutrición, belleza y todo lo demás. Básicamente, una de las principales funciones de ustedes es subir el autoestima. Y realmente si evaluamos un poco los problemas de raíz de la mayoría de las personas, especialmente de las mujeres, radica en la autoestima. El autoestima baja hace estragos a nivel laboral, profesional, personal, emocional. Y ustedes realmente en la fundación tratan de destacar lo valioso que son las mujeres. Sí, les tratamos de dar ese valor, ese empujoncito, para que cada una de ellas sepa que a pesar de las circunstancias de la vida y a pesar de las cosas que vivimos, se puede salir adelante. Hay que perder el temor a vivir y a empezar a producir. Y queremos darle las herramientas para que esas mujeres y esos niños jóvenes o aquellas personas dentro de la comunidad en general, que se nos acerquen, sepan que a través de la fundación ellos van a poder lograr sus metas y asimismo impactar a la comunidad en general. Buenísimo, porque realmente sé que hay muchas mujeres carentes de autoestima y ese hecho de aprenderse a arreglar, mirarte en el espejo diferente, eso te ayuda. Y esos cursos que puedas editar de actuación, maquillaje, cualquier complemento que sea una herramienta para la mujer seguramente la va a ayudar. Eso sí. Bueno, ustedes saben que MiraTV está disponible para ustedes cualquier otra información que quieran decir. Además, antes de despedirnos, ¿algún mensaje especial para los televidentes que quieran dar? Ahora, bueno, pues queremos decir que también vamos a estar en conjunto, el Centro Integral de Artes en conjunto con Lenovo Productions, vamos a estar en Puerto Rico en el mes de octubre presentando diferentes comedias junto al director artístico José Coronel y también comenzando como tal con el establecimiento de la Fundación Baila Corazón allá. Bueno, éxito para ustedes, miles de bendiciones y que logren sacar adelante muchas mujeres que seguramente se encuentran en un atolladero. Éxito para ustedes, mujeres. A usted, televidente, gracias por siempre sintonizarnos. El paso de nuevo a los amigos de Tampa.